Bueno, es 11 de enero y otro ataque más violento. La noche del miércoles 10 de enero se registra un ataque armado en San Martín, Mexicapan, contra otra mujer. Es la cuarta, quinta mujer asesinada en estos 11 días del 2024. Ella se dedicaba a elaborar pan, iba a entregar un pedido y lamentablemente fue interceptada por dos sujetos de una motocicleta. La atacan con armas de fuego, los paramédicos del pueblo trataron de auxiliarla. Lamentablemente ya no se pudo hacer nada a pesar de que la trasladaron a la capital oaxaqueña. Bueno, pues otro ataque más contra mujeres en el estado de Oaxaca. Los partidos políticos ya están presentando al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, el IEPCO, plataformas electorales para este año y sus elecciones. Buscan reunir todas las propuestas de carácter político, económico y social para resolver la problemática que le afecta a la ciudadanía. Es decir, bueno, pues consensar todas las opiniones a través de las diferentes corrientes políticas. Alejandro Carrasco de San Pedro, consejero presidente, señaló que hasta el 11 de enero han presentado la plataforma, los partidos de Acción Nacional, Partido del Trabajo, PRD y Morena, por supuesto. Este jueves 11 de enero rindió también ya en este marco de comparecencias ante el Pleno de la Legislatura la actual titular de la CEMOVI, Claudina Dejibes Mendoza. Ella resaltó que, bueno, se están implementando acciones que garantizan el derecho a la movilidad. Dejibes señaló que durante este año se han ingresado 1.851 trámites de renovación de concesiones. Se redujo el costo por adquisición de licencias y, bueno, pues hay un total de más de 2.000 beneficiarios con concesionarias en el Istmo, Costa y Mixteca. Lo que sí podemos decir, independientemente de los resultados positivos, es que los escuchamos durante el primer informe del gobernador Salomón Jara. Habló mucho del trabajo que han hecho algunas secretarías. Y, bueno, lejos de ser una comparecencia, porque no hay una discusión, no hay un debate, no hay un cuestionamiento de los diputados, pues prácticamente los señores funcionarios están entregando un informe más a los diputados.